¡Suscríbete al canal! Pero antes de hablar de ellos vamos con un rumor que tuvimos en videos anteriores Estamos hablando del Pariwagon de las Tortugas Ninja Ya tenemos imágenes y se ve padrísimo Por el momento no tengo una figura para hacerles la referencia Aunque ya hemos tenido un par de ellos versión Mega Construx aquí en el canal Pero vamos a usar al buen Pablito ya que también es una tipo van Una vagoneta Y bueno, les había mencionado más bien que personaje podría ser de las Tortugas Ninja Leo, Mikey que era el que más lo conducía Y ojo, van a ser los cuatro Lo único es que van a tener un cambio de cara Bueno, ni de cara, es nada más cambio de la bandana Recordemos que en un inicio todas las Tortugas Ninja eran de color rojo Nada más le cambiaban la personalidad y a veces ni eso Ya después en la serie de los 90 se les cambiaron colores Los que eran el morado, el rojo, etc. Bueno, en este caso no se la complicaron mucho los de Transformers Y lo que va a cambiar es la parte de la bandana de arriba y parte del coco Con lo cual pues nos pueden ofrecer los cuatro personajes Yo hubiera preferido que sacaran cuatro vehículos diferentes Hubiera estado un poquito más padre Las Tortugas Ninja tienen muchos vehículos Si no conoces mucho de eso, te invito a verlos Pero bueno, volviendo al tema Está igualito, el Parry Wagon está igualito al que veíamos en la caricatura La verdad se sacaron un 10 Lo están haciendo muy bien Por ejemplo, los vehículos de Jurassic Park también están muy padres A la hora de la transformación ya es donde dices Bueno, pues no se ve tan mal En este caso vemos que está muy bien articulada Fue algo que me agradó mucho Principalmente porque es un ninja Bueno, se supone que es un ninja Así que como tal tiene que tener muchas articulaciones Si tiene algo de mochila Recordemos que las Tortugas Ninja pues tienen su caparazón Así que no tiene mochila, tiene caparazón Y aparte de eso, tiene varias piezas que les quedan como si fueran samuráis Ahora sí como la tercera película de las Tortugas Ninja Aparte de eso, viene con accesorios característicos de nuestros personajes En el caso de Miguel Ángel viene con sus nunchucks En el caso de Leonardo viene con las partes de las katanas De Rafael viene con los eyes Y de Donatello viene con su bow staff Así que creo que está bastante completo Como les dije, lo único es que yo espero que fueran Más versiones de vehículos de las Tortugas Ya que hay de dónde cortar Y la otra, me gustó mucho Cómo viene esta mezcla Del blister De Transformers y Tortuga Ninja La verdad, creo que de aún en el clavo Van muy bien por ahí Las siguientes figuras vienen en un paquete de cuatro Perteneciente a la sublínea de Legacy United Para mí viene siendo como una secuela de Buzzworthy ¿Por qué? Porque parece que también van a ser exclusivos de Target Lamentablemente Bueno, en ocasiones hasta terminan rematándolos También es como que del Universe Collide La colisión de universos Porque nos incluyen de varias, de varias, de varias franquicias O de varias sublíneas En este caso, por parte de los Autobots Tenemos del universo de Transformers Prime A Cliff Jumper Ya les había mencionado Que esta figura ya necesita una remasterizada No estaba tan emocionado Porque la figura de Arcee La de Bullhead Y la que vimos de Dead End La verdad no es No, no era Dead End Knockout Ahí se me olvidó el nombre De Breakdown La figura de Breakdown La verdad dejaron mucho a desear La de Arcee está bien Está completa La cara es la que no me convence nada En el caso de Cliff Jumper También Ya cuando les hice la mención En el video de Chase Dije Probablemente de ahí puedan sacarnos Un repintado No lo veo nada Nada raro ¿Por qué? Por los escapes que tienen aquí lateral Y sí Hicieron eso La figura está muy padre A mí me agrada Creo que va a quedar bien Lo único que sí me llama la atención Es la parte de la cara Ya que no se ve Como nuestra figura De Transformers Prime anterior Se ve algo curiosona Se me asemeja más A la versión zombie Pero fuera de eso La verdad Está bastante Bastante padre Está bastante decente Si no tienes la figura de Chase Te va a gustar mucho Está muy padre Vale la pena Y aparte Este Hasta de eso Se vieron flojo Con los accesorios El arma Le dejaron la misma Así que Pues bueno Ya conocemos Cómo es Hasbro Ahí tenemos nuestro primer repintado En el caso La segunda figura Viene siendo Nuestro personaje De Tarántula Pero creo que es la versión La primera versión Que iba a tener Recordemos que Para la caricatura Para la serie Del 97 Bueno no recuerdo Para la serie Televisiva Les cambiaron Los colores Algo de personalidad Etcétera En este caso Nos van a dar Un Tarántula Versión Este Más naranja Y ya con los otros colores De morado Y de verde Bueno aparte de eso Otra figura Tenemos a Squeezeplay Que este No recuerdo Que sublineas Son este Decepticon Que viene siendo Como una Una Bueno no es una variante Viene siendo un remoldeado De nuestra figura Del Mindwave Si No recuerdo Cuál es Es nuestro murciélago En este caso También es un Headmaster La verdad La figura Se ve bastante Decente Me agrada Este También era Compañero De Fangry Y de Horrible Que probablemente Sea el siguiente En salir En otro paquete De estos Ya que Fangry También salió En un paquete De estos En cuanto a Tarántula Recordemos Que no es Al primero Al que le hacen Un repintado Creo que les gusta Sobre explotar Mucho este molde Hay moldes muy padres En una de esas Los encontramos baratos Así que no me quejo Tanto Del que si Creo que se La bañaron En sacar tan rápido Un repintado Viene siendo de Tarn En la versión De Cyberverse Si así se van a ver Todas las figuras Del Cyberverse Que padre Pero la verdad Creo que solo aprovecharon Un molde Que ya existía Me hubiera gustado Que lo sacaran Más caricaturesco Así Nuestro Tarn De los cómics Podría tener Su propio Ejército de Tarn Bueno como ven ustedes Yo estoy emocionado Con este paquete Si me voy a hacer con él Un Tarn Otro Tarn Nunca está de más Tarántula Pues otro color No me molesta Pero el que si me agrada Y me emociona más Es la versión De Clip Jumper Vamos a ver Si mejoran La parte De La parte trasera Ya que aquí Era como que Una mezcla De un Mustang Con lo que viene siendo Un Charger No un Challenger Un Dodge Challenger Y la Parry Wagon Como ven Se van a hacer Con cuatro de esas Para tener Las cuatro tortugas O van a cruzar dedos Y esperar Que nos saquen Más vehículos Para despedirnos No olviden dejar su like No olviden dejar su comentario Aprovechen vacaciones Para checar nuestro canal El de YouTube Y el de TikTok Bueno Nos vemos En la próxima No olviden dejar su like